Una semana de vacaciones más cortas, con poca liquidez y bajos volúmenes temporales podría desencadenar reacciones más fuertes de lo esperado. Martin Fitchler, ¿espera alguna sorpresa por delante? En este momento no vemos ninguna sorpresa, particularmente porque las decisiones de política monetaria de la semana pasada fueron las esperadas. Entonces no hay sorpresas en este momento. Obviamente la naturaleza de una sorpresa es ser increíble, así que nunca se sabe y el riesgo de un mercado con bajo volumen continúa. En términos de política, Turquía debe aumentar su tasa repo en 50 puntos básicos y su tasa de préstamos en 25 puntos básicos. El BTV dijo que si están en lo cierto sobre el dólar, las economías emergentes tendrían cierto alivio y más posibilidades de escapar de la recesión en 2016. ¿Está de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo con que en 2016 habrá mejores perspectivas para el euro, la Unión Europea o países de la Unión Económica y Monetaria que en 2015. De hecho, en 2015 no estaban en recesión, sino con modelos de crecimiento lento, lo que mejorará ligeramente el próximo año. Las razones de eso incluyen a Estados Unidos y su dinámica para aumentar la demanda y, por otro lado, la apreciación del dólar facilitará las exportaciones de Europa. El petróleo sin duda continuará en el centro de atención, mientras que otros dicen que la política se convertirá en otro tema macro en 2016 con el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea, las elecciones en Japón en julio y, por supuesto, la presidencia de Estados Unidos. Ahora que la Fed finalmente actuó, ¿cuál será el principal enfoque? En los primeros meses de 2016, la política monetaria probablemente atraerá de nuevo mucha atención. Hemos visto un cambio en Estados Unidos y Europa amplió la política acomodaticia. Este nuevo mundo tiene que acomodarse en el mercado y no estamos seguros de que eso vaya a suceder sin trastornos. Hasta ahora parece que todo va bien y eso nos mantendrá ocupados durante los primeros meses del próximo año. En el largo plazo, las decisiones políticas probablemente mantendrán la agenda ocupada. A pesar de la política monetaria ultra acomodaticia, este ha sido un año tranquilo en términos de retorno en el S&P 500. ¿Los que apuestan en una tendencia al alza del dólar se decepcionarán? ¿Cuál es su perspectiva para el dólar? Gran parte del movimiento de la Fed ya se había anticipado. De hecho, en 2016 prevemos un ligero fortalecimiento del dólar. En 2015, el tipo de cambio fue de cerca de 1,11 dólar por euro. En 2016, esperamos que el promedio sea de cerca de 1,07 dólar por euro. Por lo tanto, el cambio no será muy dramático, solo un ligero aumento. Otro tema importante es el plan Avenomics y la guerra cambiaria en Asia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es difícil ver un escenario más claro. En 2016 y 2017 para Japón se espera una perspectiva de crecimiento un poco mejor, llegando ligeramente por encima de 1% con la implementación de la Avenomics. Pero el estímulo no será grande y aún será por debajo del potencial de crecimiento del país en largo plazo. Para las monedas asiáticas, particularmente la China, también prevemos una mejora, teniendo en cuenta las incertidumbres, pero con poco crecimiento adicional. La tasa de crecimiento para China probablemente será de cerca de 7, 7,5% el próximo año. Martín, muchas gracias por su participación. El equipo de Ducascopy TV trae una cobertura completa de esos y otros eventos que podrían afectar sus negocios. Sigan conectados y hasta luego.